En los últimos 20 años, las inversiones privadas en los servicios públicos de telecomunicaciones, energía, infraestructura de transporte y saneamiento han mostrado un crecimiento sostenido. Para facilitar la promoción de la competencia en el mercado, en un entorno estable, transparente y que incentive la inversión privada, y que a su vez promueve el desarrollo del país, se crearon organismos técnicos independientes que se encarguen de la regulación y supervisión de los servicios públicos. Estos organismos públicos descentralizados, adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros, cuentan con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, o CITEM, se encarga de regular y supervisar uno de los sectores más dinámicos de la economía, los servicios públicos de telecomunicaciones. Vela, porque las empresas operadoras cumplan con los compromisos asumidos en los contratos de concesión suscritos con el Estado peruano, tanto en la cobertura, como en la calidad de los servicios que ofrecen a los usuarios. Durante el último año, el OCTEL viene trabajando en la aprobación de normas que respondan al nuevo escenario de la industria de las telecomunicaciones, principalmente de la telefonía móvil, así como del acceso a la Internet. El Regulador de las Telecomunicaciones está presente a través de sus oficinas desconcentradas y centros de orientación a usuarios ubicados en 23 regiones del país, orientando e interviniendo para que se respeten las reglas de juego, en beneficio tanto de la industria como de los usuarios. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, o CINERMIN, es el regulador del sector energético y minero. Su aporte al desarrollo del país ha estado basado en la permanente búsqueda de la eficiencia energética, la seguridad del abastecimiento y la fijación de precios de energía competitivos para los inversores. El objetivo es garantizar que las concesionarias brinden el servicio eléctrico en las mejores condiciones de calidad, seguridad y con tarifas justas, y que las empresas del sector hidrocarburos comercialicen combustibles de manera formal, segura y cumpliendo las normas de calidad. Para lograrlo, CINERMIN ha implementado una política de descentralización y cuenta con más de 130 puntos de atención al público en todas las regiones del país, incluyendo cuatro oficinas ubicadas en el BRAEM. El modelo de gestión de CINERMIN, basado en la permanente búsqueda de excelencia y cumpliendo altos estándares internacionales, le ha permitido diversas certificaciones y ha sido reconocido con el Premio Iberoamericano de la Calidad 2012. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, regula, supervisa y fiscaliza el desarrollo del mercado de servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas hervidas, y también resuelve los conflictos derivados de estos, actuando con autonomía, imparcialidad y eficiencia, con la finalidad de incentivar la mejora de la calidad de los servicios y su cobertura, convirtiéndose así en un referente de la regulación de servicios de saneamiento en América Latina. A lo largo de su vida institucional, la SUNAS ha contribuido a darle sostenibilidad al servicio, brindado por las 50 empresas de agua potable a nivel nacional, mediante la aprobación de estudios tarifarios, estructuras tarifarias y metas de gestión, lo que ha permitido una progresiva mejora en la calidad de vida de la población. En este sentido, ha enfatizado el rol participativo de la ciudadanía en los proyectos de estudios tarifarios, mediante la convocatoria a audiencias públicas y microaudiencias con la sociedad civil organizada. Asimismo, ha desarrollado una plataforma de orientación al usuario efectiva, que en el último año atendió a más de 37.000 usuarios, enfatizando la toma de conciencia en materia de deberes y derechos. El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, o CITRAN, regula económicamente la fijación de tarifas por la prestación de servicios y cargos de acceso por el uso de infraestructura. Asimismo, supervise el cumplimiento de los contratos de concesión de infraestructura, suscritos entre el Estado peruano y la empresa privada. A la fecha, son 27 los contratos de concesión supervisados, los que representan más de 7.000 millones de dólares, inversión comprometida, ya diciembre del 2013. La retribución al Estado peruano fue de más de 340 millones de dólares. O CITRAN fue el primer regulador en fomentar la participación activa de los consejos de usuarios, órganos consultivos que apoyan a la supervisión de la calidad del servicio. Entre los principales actos de regulación, en el 2013, se fijó el factor de productividad para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, así como la fijación de tarifas máximas en tres servicios especiales en el Terminal Norte Multipropósito del Callao. En el 2014, O CITRAN asume el reto de supervisar tres de las concesiones más importantes para el país, como son la Línea 2 del Metro de Lima, el Aeropuerto Internacional de Chinchero en Pusco, y el Terminal Portuario General San Martín en Pisco. Los organismos reguladores fomentan la inversión, generan competitividad y reafirman el compromiso de una labor imparcial, así como una oportuna supervisión para que la población reciba servicios de calidad. Institucionalidad regulatoria. 20 años aportando al desarrollo del país. 20 años aportando al desarrollo del país.